Hola, hola, buenos días. Por aquí les habla Vivi, su entrenadora personal. En el día de hoy les traigo una super rutina de planchas abdominales intensas. En el día de hoy se los voy a hacer un poco más difícil. Voy a estar utilizando dos deslizantes, que si no los tienen pueden estar utilizando unas toallitas. Vamos a estar haciendo un total de cinco ejercicios. Trabajamos 40 segundos, descansamos 10 segundos entre ejercicios y vamos a estar haciendo un total de dos o tres rondas, como tú desees. Durante la rutina no voy a estar hablando, pero tienen todas las indicaciones en la pantalla. Concéntrense y a trabajar. ¿Estamos listos? Vamos y comenzamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! ¡Uh! Sudando la gota gorda. ¿Cómo se sienten esos brazos? Los hombros. ¡Excelente trabajo! Lo hicimos muy bien. Ok, muy bien. Esta ha sido nuestra rutina del día de hoy. Recordándoles que lean la descripción acá debajo para que no se pierdan. Y también tenemos todas las indicaciones acerca de la rutina, los ejercicios, etc. Muchísimas gracias a todos. Que Dios me los bendiga y nos vemos en el próximo entrenamiento. ¡Chao!